Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué pasa chavalotes y chavalotas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Nada, hoy quería mostraros rápidamente el tema del carnicero, que la gente dice ¿Cómo saber cuándo te va a aparecer el carnicero? Que es muy capullete. Pues básicamente aquí os voy a mostrar un vídeo de un youtuber famosete americano, voy a decir el nombre, que vosotros reconoceréis, y aquí os voy a explicar la musiquilla que sale cuando va a aparecer el carnicero, ¿vale? Como veis aquí ahora mismo, bueno, no he querido mostrar la música de la mazmorra, en esta mazmorra, bueno, puede salir en cualquier mazmorra, pero básicamente os he quitado, oiría la música de la mazmorra normal, ¿vale? Cuando ya vayáis a llegar al carnicero, que os lo digo ya en el caso de este vídeo que os muestro aquí, está detrás de esa puerta, ¿vale? Entonces supuestamente cuando vais a ir al carnicero os va a aparecer una musiquilla, tanto cuando estéis en la sala como cuando abandonéis la sala, ¿vale? Entonces el youtuber este lo que nos muestra en esta sala es lo que ocurre, ¿vale? Vais a ver ahora, él ya está señalando aquí que el carnicero está aquí, ¿vale? Y vais a ver ahora que al salir, lo vais a escuchar ahora mismo, ya estaréis escuchando el sonidillo, justo al salir aquí es como que se acaba la partida, que ya no hay, que ya, que está, que algo pasa raro. Eso para que lo sepáis, cuando entráis, ya cuando entráis, perdonad por la tos, cuando entráis ya vais a ver que aparece otra musiquilla directamente y eso significa que ahí está el carnicero, ¿vale? Así que no hay más, siempre que escuchéis esta musiquilla va a aparecer el carnicero, ¿vale? Así que nada, podéis volver a ver el vídeo si no sabéis qué da con la musiquilla, pero que os hagáis una idea siempre ocurre esto, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, chavales y chavalotas, como veis ha sido rapidito. Así que nada, mucho cuidado con el carnicero cuando se aparezca, que ya sabéis lo que pasa cuando aparece también, lo que dice, ya sabéis lo que dice, ¿no? ¡Carne fresca! Así que nada, suscribiros al canal, darle like, muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!